Hola Bunkers, soy Martín. Saludres, ¿cómo están? Lo que nos cita hoy son los abuelos más despreciables del mundo y sus terribles actos. Bienvenidos al especial del día del abuelo. Ellos parecerían indefensos y hasta adorables, pero en el fondo son unas crueles bestias. Te sorprenderá saber que uno de ellos es de los asesinos seriales más temibles de la historia. Y, sin más, estos son los 6 peores abuelos del mundo. Número 6. Los abuelos pervertidos de TikTok. Varias jovencitas han subido a TikTok acusando a sus abuelos de pervertidos. Esto nos ha causado a más de uno enojo. Empezando por este enfermo, Juan Collio, que una de sus nietas lo grabó tocando a su hermana de solo 11. Este enfermo Juan se hizo viral y todo mundo en TikTok estaba enojado por el acto. Así que fue llevado con autoridades chilenas, pero para sorpresa del mundo lo dejaron en libertad con solo pagar una fianza F para Chile. Otro caso similar se presentó en Argentina, donde una joven de 16 subió a redes sociales como Instagram y TikTok cómo su abuelo la acosaba y le pide tocarla. El señor se llama Julián Hong. Como evidencia, el video lo puedes encontrar aquí en TikTok. Tampoco recibió sanción. Es aterrador cómo estos abuelos, en vez de proteger a sus nietas, les hacen lo peor que te puedas imaginar. Se merecen cadena perpetua, como mínimo. Número 5 La mataviejitas Oriunda de México, Juana se dedicaba a ser luchadora profesional bajo el nombre Dama del Silencio. Pero en sus tiempos libres era abuela y una asesina serial. Creció en una familia disfuncional. Su hermano fue asesinado cuando era niña y su mamá la vendía a cambio de cervezas. Según ella, los malos tratos de su madre la llevaron a hacer la mataviejitas. Una vez saliendo del cuadrilátero, se vestía de trabajadora social del gobierno, pues tenía conocimiento de enfermería. Se ganaba la confianza de señoras de la tercera edad que vivían solas y desprotegidas. Las conocía en parques o calles. Una vez tenía sus direcciones, iba a las casas y las pobres viejitas le abrían la puerta con confianza. Una vez dentro, Juana se ponía violenta. Las golpeaba, abusaba de ellas sexualmente y aplicaba llaves que aprendió en la lucha libre hasta quitarles la vida. Ejecutó a más de 17 viejitas. Por suerte, un hombre la vio salir de una casa de sus víctimas y dio aviso a las autoridades, incluso dando un retrato hablado. Esto se supo en todo México y generó un gran pánico. Había una señora suelta matando viejitas. Por suerte, en 2006 es capturada. Ella declaró odiaba a las señores porque su madre la maltrataba. Hasta 2008 es encontrada culpable y condenada a 759 años en prisión. Por sus crímenes hechos con una hazaña y odio aterradores. Actualmente es cocinera de la prisión femenil Santa Marta, Acatitla. Número 4. La abuela Caníbal. A simple vista parece una tierna viejita de 68 años, pero en el fondo es una gran hija del mal. Tamara Sansonova parecía una típica abuela con una vida aburrida, pero desde los años 90 realizó actos atroces. En 2015 fue capturada, pues una cámara de seguridad grabó como sacó en una bolsa a Valentina Ulanova, una viejita de 79 a la que durmió con calmantes. La dejó viva para deleitarse al llegar a su casa. La cortó en pedazos con una sierra, mientras aún estaba viva la pobre señora. Varios pedazos los metió en bolsas, la cabeza en una olla y el resto del cuerpo lo cocinó y devoró de forma espeluznante. Gracias a la grabación pudo ser capturada y al revisar su casa encontraron un diario donde narra de forma visceral su historia de horror. Ahí describe incluso con dibujos cómo acabó con la vida de 10 personas, cómo los comía y preparaba. Una de sus partes favoritas del cuerpo humano eran los pulmones. También se encuentra su esposo en la libreta. El que desapareció en 2005 gracias a este diario se sabe dónde terminó. En el estómago de la señora Tamara. Fue sentenciada a cadena perpetua y le dijo al juez, esto es lo que he estado esperando toda mi vida. Incluso le mandó a los investigadores un beso muy feliz. Lo único que le preocupaba es que sus vecinos y nietos se iban a enterar. Por cierto, hay fotos de lo que hizo. No las busques. Dora y Vicente Ridón. A este par se les puede considerar unos abuelos tecnológicos y emprendedores, pero que lo utilizaron para todas las cosas equivocadas. Vendían videos de crush fetish en la dark web. Es decir, videos para aquellas personas con la parafilia de ver animales aplastados hasta quedar como tortillas. Se dieron cuenta que en el lado obscuro de internet se podía hacer buen dinero. Así que contrataban a jovencitas atractivas desde 12 hasta 25 años para que aplastaran perritos, gatos, les picaran a los monos los ojos con tacones, abrieran tortugas, serpientes y demás horrores indescriptibles como apagar un cigarro en el ojo de un pobre perro. Si no fuera poco, ya con los animalitos sin vida, ellas abusaban de los cuerpos. Algo aterrador y triste. Durante muchos años fueron de lo más visto y consumido en la dark web. Varios de estos videos se filtraron a Google. Te pido, no los busques, por favor. Por suerte, una asociación llamada PETA dio aviso a las autoridades filipinas que se encargaron de buscar y capturar a Dorma y Vicente Ridón, este par de infelices. Hoy, enfrentan a la justicia. Se les dio cadena por sus abominables actos. Número 2 Albert Fish Tras la cara de este anciano se encuentra una de las mentes más retorcidas de toda la historia. Mejor conocido como el abuelo asesino. Este tenía una obsesión con el pecado. Probablemente sea la persona con más parafilias que ha existido en el mundo. Le gustaba el sadomasoquismo, la autocastración, necrofilia, canibalismo, pederastía, coprofilia, hemetofilia, voyeurismo, exhibicionismo, entre muchas otras perversiones. A Albert lo golpeaban y maltrataban de niño sus padres, pero a él le gustaban estos castigos. Sentía placer con cada golpiza, incluso llegando al orgasmo. Al terminar la escuela se dedicó a vender su cuerpo por dinero y se casó con una jovencita de solo 9 años con la que tuvo 6 hijos. Después se dedicó a pintor de casas, viajó por todo Estados Unidos trabajando, pero su objetivo era encontrar jovencitos para abusarlos y devorarlos. Cometió multitud de perversiones con más de 100 personas, en su mayoría menores. Todo en más de 23 estados. Durante estos actos se metía clavos, alfileres, agujas en el cuerpo para más placer, como se puede ver en sus rayos X. El crimen por el que se le capturó fue por el de una menor llamada Grace Butt de 10 años. Fisher se ganó la confianza de la familia y en una ocasión la dejaron irse con este perverso. Fue la última vez que se supo de ella. Seis años después Fisher le mandó una carta a la familia, la que leyeron sus padres y hermano, contando todos los horrores que cometió a la pobre menor. La familia quedó shockeada. La asfixió, la hizo pedazos y se comió su trasero, pero aclaró que no la abusó, pues quería comerse una virgen. Le llevó 9 días comerse entera a esta pobre criatura. Por suerte fue capturado y confesó más de 100 crímenes. El juez lo condenó a silla eléctrica. Cientos de psicólogos asistieron ese día al juicio para estudiar a este demente. Durante el juicio lloró de felicidad, pues dijo que lo único que le faltaba probar era el delicioso sabor de su propia muerte. Número 1. Los abuelos rusos. ¿Qué podría ser peor que todos los puestos anteriores? Solo una cosa, ejecutar a tu propio nieto. Esto ocurrió en Rusia, donde dos abuelos alcoholizados hicieron un acto reprobable. Arrojaron a su nieto de solo 11 meses vivo a una estufa de leña. Murió quemado hasta que fue reducido casi a cenizas. La abuela de 42 y el abuelo de 47 fueron arrestados por la policía rusa. Se espera que sean condenados a cadena perpetua. Los vecinos declararon en televisión que los abuelos estaban locos por los efectos del vodka. La madre, llamada Victoria, quedó devastada, pues ella estaba trabajando y perdió a su hijo. Y sus padres están en prisión. Dejó un mensaje en redes sociales. Descanse en paz, mi amado hijo, con esta foto. Que queda como una historia triste y desgarradora. Están creando contenido. Y sobre todo, así sé, que les gusta. ¡Walkers! Cuídense por favor que nos vemos en el próximo video. No hagan tonterías. Papacitos y mamacitas. ¡Bye!